Y bueno, pues vámonos a algo muy importante porque nos visitan del hospital civil, del antiguo hospital civil, hoy es el día mundial del cáncer de ovario, un tema muy importante para nosotras las mujeres y sobre todo que vamos a celebrar el diez de mayo, día de las madres, hay que checarse, hay que checarse totalmente, y para hablar de esto está con nosotros el doctor Cuactemo Hernández, oncólogo adscrito al antiguo hospital civil. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación, saludando a toda la audiencia, muy bien. Pues vamos a hablar, yo quisiera que nos platicara, ¿qué entendemos por cáncer de ovario? ¿Qué pasa con cáncer de ovario? ¿Cómo se presenta también? Sí, es muy importante definir de manera general y de manera sencilla qué es lo que es el cáncer. Regularmente el cáncer es crecimiento celular desorganizado. Todas las células de nuestro cuerpo, dentro de ellas, tienen la información necesaria para nacer, crecer y reproducirse. El problema con el cáncer es que estas células pierdan esa organización y empiezan a crecer de manera desorganizada. Esto es muy importante, ¿tiene algunos síntomas? ¿Qué factores intervienen para el cáncer de ovario, doctor? Así es. Bueno, primero podríamos empezar por la edad. La edad. La edad, aunque no es un factor de riesgo como tal, sí es importante hacer la distinción que generalmente se presenta en pacientes mayores de 40 años, aunque podría presentarse en pacientes tan chicas como 20 años, dependiendo de las características y del tipo que cáncer que sea. Entonces, ¿cuál es la etiología? O sea, ¿qué es lo que ocasiona el cáncer de ovario? Regularmente el cáncer de ovario es ocasionado por los ciclos ovulatorios, o sea, la cantidad de ciclos que una paciente tiene durante toda su vida y además también por información genética. Hay algunos síndromes genéticos que son asociados a la aparición del cáncer de ovario, que es poco, es el 5 o el 10% de total de las pacientes. Por ejemplo, cuando se presenta el cáncer de ovario, ¿hay algunos síntomas en específicos o no sientes nada, no hay dolor, no hay nada doctor? Ese es un muy buen punto, sí existen síntomas, pero desafortunadamente no son específicos. Como la cavidad pélvica es una cavidad relativamente grande, entonces el tumor tiene la posibilidad de crecer a niveles grandes, como para no dar un síntoma específico. Casi siempre cuando empiezan, empiezan con inflamación abdominal, no pueden hacer del baño bien, algunos síntomas que son muy inespecíficos, a lo mejor un poco de dolor. ¿Crece el ovario? Sí, por supuesto. ¿Hasta qué extremo, doctor? Regularmente nos ha tocado retirar tumores que son benignos, que se llaman cistoadenomas, más grandes que el tamaño, digamoslo regularmente una sandía más o menos, más grandes todavía. ¡Qué barbaridad, Dios mío! Así es. Ahora bien, ¿el cáncer de ovario tiene estadios en sí? Sí, por supuesto. Regularmente la gran mayoría de todos los cánceres, incluyendo el del ovario, lo clasificamos en cuatro etapas. Cuatro etapas. Regularmente esto es en base a qué tanto ha avanzado. Obviamente la etapa uno es la más temprana, que se encuentra localizada en el ovario. La etapa dos se encuentra fuera del ovario, pero dentro de la pelvis. La etapa tres avanza hacia el abdomen y la última, la etapa cuatro, es cuando está fuera del abdomen. Le llamamos lesiones distantes. Doctor, para saber que tienes cáncer de ovario, verificar bien ustedes como médicos o oncólogos, ¿hay algún tipo de examen que te da a conocer esto? Hay exámenes que nos orientan. Desafortunadamente no hay un screening como en cáncer de cervix, que el papá Nicolau es básico, pero sí tenemos el eco. Hacer un chequeo ginecológico con ginecológico de confianza o con oncólogo de confianza cada año asegura que llevemos cierto control sobre el crecimiento de los ovarios y en caso de que encontremos un crecimiento anormal o un crecimiento sospechoso, pues actuar y hacerlo prudente. ¿Qué tratamiento es el que prosigue para eso? Depende de las características. Hace rato hablamos. Depende de las etapas. Por supuesto. Sí. Hace rato hablamos de las etapas clínicas. Regularmente lo ideal es que el paciente sea de primera instancia candidato a operarse, o sea a cirugía. La cirugía tiene un papel súper importante porque aparte de tratar al paciente de retirar todas las lesiones y retirar el tumor, también nos dice qué tan extensa está la enfermedad y en base a esto poder definir si se necesita algún otro tipo de tratamiento, como por ejemplo la quimioterapia. ¿Quimioterapia es el tratamiento final entonces en un momento dado o en todas las etapas se tiene que dar quimioterapia? Esa es muy buena pregunta. Hay algunas etapas, sobre todo las etapas tempranas y que son estirpes, o sea, algunos tipos de cánceres que no son tan agresivos que pueden prescindir de quimioterapia. Sin embargo, la gran mayoría lo necesita. ¿Te llegas a recuperar de esto, doctor? Cuando es una etapa temprana tienes una, así lo llamamos nosotros, sobrevida cinco años, alrededor del 90%, o sea, 90% de las pacientes puede llegar a vencer la enfermedad. Desafortunadamente, cuando son etapas más tardías, ahí es más difícil que se pueda llegar a tener una recuperación. Esto es muy importante, como lo mencionó usted también, puede ser hereditario, o sea, genético, entonces cuando ya hay una genética en casa, hay que revisarse, hay que hacerse sus estudios, ¿verdad, doctor? Claro, algo importante que me gustaría definir para todas las chicas y las señoras que están en la audiencia es, cuando se tiene dos familiares de primer grado, ya sea con cáncer de mamá o con cáncer de ovario, hay que hacerse estudios genéticos. Estudios genéticos. Así es, y regularmente el primer grado se mide de arriba hacia abajo, o sea, la mamá tiene el primer grado para la hija y la mamá tiene el primer grado para la abuela, hermana y hermana no son primer grado. Perfecto, esto es bien importante. Así es. Su estudio genético. Doctor, ¿este servicio lo está ofreciendo el hospital civil? Claro que sí, por supuesto, tenemos departamento de genética y sin ningún problema pueden llegar a checar este la consulta para que se les pueda canalizar y se puede hacer eso. Muchísimas gracias doctor por este tema que hoy estamos, bueno, el día mundial del cáncer de ovario, hay que checarse, hay que checarnos todas las mujeres para poder seguir adelante. Claro que sí. Gracias, saludos a todos los del hospital civil, desde dirección hasta intendencia, doctor. Por supuesto, y pacientes también. Y por eso, todos pacientes, todos enfermeras, no, 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 trabajadoras, realmente que nos dan asesoría en un momento dado y sobre todo a los bienes bienes también. Claro. A los que están afuera. Se incluyen también en los saludos. Todos ellos. Trabajador social también, felicidades a todos ellos. Gracias doctor. Hasta luego. Felicidades. Oigan, vamos.